La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, declaró este jueves una alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades. Asimismo, informaron que en colaboración con la Secretaría de Gobernación se encuentran diseñando una estrategia para prevenir riesgos y fortalecer acciones de control sanitario a estos productos, los cuales son prioritarios para la Autoridad Sanitaria Federal. A través del primer comunicado, las autoridades sanitarias advirtieron sobre los posibles graves daños a la salud ocasionados por estos productos. Aseguraron que la inhalación de un excipiente frecuentemente encontrado en dispositivos de vapeo denominado acetato de vitamina E constituye un riesgo alto para la salud al tratarse de una sustancia tóxica que puede ocasionar enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte. Asimismo, señalaron que a pesar de que los cigarros electrónicos, ESIC o vaporizadores y los productos de tabaco calentado son promovidos como una alternativa para dejar de fumar, su eficacia no ha sido comprobada. En cambio, sus derivados de compuestos cancinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol representan un grave riesgo para quienes los consumen. Un estudio realizado y compartido a la Autoridad Sanitaria por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos mostró la presencia de acetato de vitamina E en más de 25 muestras de personas fallecidas que consumían dispositivos de vapeo como cigarros electrónicos. Por esta razón, COFEPRIS determinó que este riesgo es de alta prioridad para proteger la salud de las personas, por lo que anunció tres acciones contundentes para prevenir daños a la salud por esta causa. Fortalecer las acciones de vigilancia sanitaria, incrementando el número de visitas de verificación y aseguramientos de dispositivos. Reforzamiento de la capacitación de autoridades sanitarias de las entidades federativas sobre control sanitario de este tipo de productos. Implementación de la Jornada Nacional de Denuncia Sanitaria, enfocada en promover la vigilancia y los reportes ciudadanos sobre máquinas expendedoras y puntos de venta que comercialicen estos productos. Finalmente, sentenciaron que ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria.